Bienvenidos de nuevo chicos, soy Luis con Appliance Outlet. ¿Sabes que el inglés no es la única lengua que hablan aquí? ¿Qué tal amigos? Soy Luis con Appliance Outlet y hoy estamos en nuestras sucursales Cypress con mis compañeros Raúl y Janet y queremos invitarlos a que conozcan nuestra tienda. Yo con mi larga experiencia en la industria de los electrodomésticos puedo garantizarte que Appliance Outlet te va a brindar los mejores servicios, la mejor garantía y las mejores opciones de financiamiento. Y recuerda que con tu ID y tu cuenta de banco puedes calificar con cero enganche para que en el momento te lleves el electrodoméstico de tu elección. Contamos con el más amplio stock de electrodomésticos en el área de Houston, desde lo más básico hasta lo último en tecnología. Así que si viven por el área de Katy o Cypress, no duden en visitarnos. Abrimos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. O si no viven por esta zona, recuerden que tenemos 8 ubicaciones en el área de Houston. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!